¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Ata 5! ángel y si queréis mi nombre de presentación escuchamos por este equipo asesino de los representantes de la República del Departamento de la A y os invitar la mala práctica que ha vivido el arco sobre nosotros y nos quedan yo hasta aquí ¡Solita! ¡Gridiárez! ¡Solite! 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 ¡Acosta'm més al micro que no se sient! Vamos a un caso a explicar, hacemos un rollo de asamblea, explicamos cada uno nuestro caso un poco y así nos vamos haciendo lo que sabemos hacer, que es darnos información unos a otros mientras tranquilamente existimos nuestros derechos como ciudadanos, un poco más, ¿no? Yo me llamo Sandra, soy afectada a BBO 1.000, tengo una niña de 5 años, mis padres son avaladores, he estado en la sanidad y debido a la crisis de la sanidad y a todas las causas que todos conocemos me he visto imposibilitada de pagar mi hipoteca y he decidido entre comer, alimentar a mi niña y yo he decidido comer yo y me pagar al banco y nada, como 316 euros, tengo una niña de 5 años y como comprenderéis yo puedo pagar la hipoteca y la solución que me han dado hasta el momento ha sido nula y exijo que se me dé una aclaración a parte de marearme con papeles que por favor, que ya llega un momento que mi estrés no puede más, estamos como todos desesperados, por favor ahora otra persona que explique su caso y poco a poco vamos haciendo, ¿no?